...navalle que sale repelido al saque lateral, que ya lo pone en disposición el conjunto de Alberto Toril. Esta es Claudia Zorronoza con la izquierda metiendo ese balón envenenado. Vamos a ver, atención, queda suelto al esférico, la Carmona. A punto ha estado de perforar la portería de Catacoy. Se ha encontrado ahí con un entresijo de piernas. Diría que ha sido la pierna de Ingrid Tengen la que ha salvado al Barça de encajar el primer tatuaje del partido por parte del Real Madrid. Y atención, porque hay contra, Salma Parayuelo, tiene en banda izquierda ahí a Mariana Calenté, que es quien recibe el pase para Itana. Demasiado largo, no ha podido llegar la de San Pera de Arribas. Muy bien, muy bien el Real Madrid aprovechando ese balón parado. El Barça no ha estado lo suficientemente atento en ese segundo palo, sobre todo con la llegada de Olga. Salva a Engen con el pie casi casi en extremis. Y luego lo que tiene que tener cuidado el Madrid es con esa contra que le hace el Barça. Que has estado muy bien en ataque, has estado muy bien al balón parado, pero hay que tener mucho cuidado que luego hay que correr.